En el Barça piden a Mbappé. Bueno, fue el pedido de un aficionado al presidente Koulet antes del partido contra el Celta. Otro preguntado por Donatello fue Conaté, su compañero en la selección francesa. Y su respuesta sobre si podría llegar a Liverpool se hizo viral. ¿Y al Manchester City? Directivo Citizen se reunieron con uno de los representantes de Kylian Mbappé el lunes pasado, un día antes de que le dijera oficialmente a Al-Qualaifi que se iba del París, informa la cadena CER en España. Mientras en Francia, algunos se sienten aliviados de que este tema al fin está por resolverse. No es una catástrofe, no es un drama. La buena noticia es que el suspenso se acabó, se está volviendo bastante insoportable. Ahora podemos pensar en el futuro y dejar que Luis Enrique aplique sus principios con los jugadores que elija. Cuanto antes lo hagas, mejor. Dijo Alain Kysak, expresidente del Paris Saint-Germain, en una entrevista en Le Parisien. Volvamos al City porque Guardiola defendió a Haaland después de su partido para el olvido en el empate contra el Chelsea, fallando varias chances de gol. Es bueno que haya tenido nueve tiros. Fui futbolista, jugué 11 años y marqué 11 goles, un gol por temporada. Así que no soy el hombre adecuado para dar consejos sobre un delantero y lo que tiene que hacer. La próxima vez va a marcar. Es fútbol y son seres humanos. Dijo Pep en rueda de prensa. Bernardo Silva es el objetivo número uno para el PSG la próxima temporada. El programa de televisión Telefoot apunta que el portugués y el club tienen cerrado el acuerdo desde el verano pasado, cuando estuvo muy cerca de dejar el City. También, Víctor Ozymen está en los planes parisinos. El delantero del Napoli mejoró su contrato hace unos meses y el club que quiera llevarlo tiene que pagar 135 millones de euros, que es lo que vale su cláusula de salida. Pero tendrán que competir con el Chelsea, que también lo considera como su principal refuerzo para este verano. Y parece que corren con ventaja porque el nigeriano preferiría irse a la Premier sobre otras ligas, apunta el periodista Rudy Galletti. Los Blues tendrán que ejecutar la cláusula antes de que inicie el mercado de fichajes para no correr riesgos de perderlo. Por cierto, a pocos días del choque contra el Barcelona por octavos de Champions y después de salvar el empate contra el Genoa, el Napoli estaría por despedir a su entrenador, Walter Massari. Incluso ya habría acuerdo con el actual seleccionador de Eslovaquia, Francesco Calzona, para reemplazarlo. El Napoli es el peor defensor del Scudetto de la historia en Italia, pues está en noveno en la Serie A a 9 puntos de puestos europeos. ¿Cómo creen que le vaya contra el Barça? Dejen aquí sus pronósticos. Modric está decepcionado y es cada vez más difícil que siga en el Real Madrid, aunque todavía nadie quiera confirmarlo. El sitio relevo explica que el croata siente que no cumplieron con lo que le prometieron en mayo del año pasado, cuando extendió su contrato por un año más. A sus 38 años quería seguir teniendo un papel importante dentro del equipo. Además cree que lo que lo llevó a empezar muchos partidos como suplente no fue su rendimiento, sino que el club esté apostando por los jóvenes. ¿Y qué piensa Ancelotti sobre esto? Él, en el vestuario, sigue aportando lo que aportaba antes cuando jugaba todos los partidos. Es un jugador, como he dicho, muy respetado, que es un ejemplo de cómo tiene que ser un profesional, porque todos los días está a tope para entrenarse a tope. Entonces, también si no juega todos los partidos, está aportando lo que aportaba antes. Sigue siendo una referencia para la plantilla. ¿Creen que Modric tiene calidad para seguir otro año en el Madrid? Pinchazo del Madrid en Vallecas. José Lu abrió el marcador apenas en el minuto 3 de partido, pero al 27 se marcó penal para los locales, por esta mano de Camavinga dentro del área, que Raúl de Tomás convirtió en gol. Dani Carvajal salió expulsado a solo 2 minutos para el final por doble amarilla, y junto a Camavinga se perderán el próximo partido contra el Sevilla. El francés vio la quinta amarilla en este juego. Uno por uno el marcador final. El Madrid llega a 62 puntos, pero una victoria de Girona contra el Athletic Club de Bilbao. Este lunes podría cortar la distancia a 3 unidades. Para terminar, vean el patadón del defensa del Sheffield, Mason Holgate, a mi toma en el triunfo del Brighton. El árbitro había sacado amarilla, pero el VAR revisó la jugada y expulsó al inglés, que dejó a su equipo con uno menos al minuto 12. Entrada criminal. La peor entrada de la temporada. Es roja y cárcel, comentaron en las redes. El jugador ya tiene tres tarjetas rojas en Premier. ¿Qué les parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!